¿Quién la puede ver? Ve y cuéntale Que casi hoy soy de piedra Y si ella no regresa me moriré Si me moriré Y una dile que yo también Pasó un noche y te despelo por ella Y dile que hoy que se fue Me duele perder la vida por ella Y una dile que yo también Pasó un noche y te despelo por ella Y dile que hoy que se fue Me duele perder la vida por ella Lo hubo, 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 hubo Nada dijo en que yo fallé Ya no dije, ya no golpeé Ya no callé, ya no perdoné Lo hubo, 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 hubo Nada dijo en que yo fallé Nunca fingí y le mentí, hoy no está aquí, quiero morir Luna, dile que yo también pasó un ochete de pelo por ella Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella Luna, dile que yo también pasó un ochete de pelo por ella Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella Luna, dime que yo fallé, que no dije, que no mostré, que no callé y perdoné Luna, dime que yo fallé, nunca fingí y le mentí, hoy no está aquí, quiero morir Luna, dile que yo también pasó un ochete de pelo por ella Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella Luna, dile que yo también pasó un ochete de pelo por ella Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella Y poniendo, cantando ante todos, el sol DJ Ve y cuéntale, que casi hoy soy de piedra y si ella no regresa me moriré Si me moriré Una, dile que yo también pasó un ochete de pelo por ella Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella Una, dile que yo también pasó un ochete de pelo por ella Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella Una, dile que yo también pasó un ochete de pelo por ella Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella Una, dile que yo también pasó un ochete de pelo por ella Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella Carujo, nada, tripe que yo fallé Yo, nada, tripe que yo fallé La vida por ella Wiretour, DJ, el poder de la ciudad